Vamos a jugar a un juego que se llama el Gremlin Imaginario. Este juego se puede utilizar cuando tenemos en un grupo de niños y niñas alguno que tenga TOC, así los niños que no lo tienen pueden entender a ese niño, cómo se siente y a ese niño también le puede ayudar a él mismo a entender qué es lo que le pasa. Vamos a imaginar todos que tenemos un Gremlin en el hombro que nos dice cosas que tenemos que hacer, acciones y que las acciones que haremos son muy repetitivas. Entonces cada vez tendrá uno el Gremlin en el hombro y dirá, pues mi Gremlin me dice que es de todo el rato frotándome las manos. Entonces nos frotaremos todas las manos. Luego pasará a otra persona y dirá qué es lo que le hace el Gremlin y lo haremos todos. El Gremlin me dice que me frote el ojo izquierdo todo el rato. Y ahora empezamos por aquí, por ejemplo. Mi Gremlin me dice que no pague por el pelo detrás de la oreja. Mi Gremlin me dice que no pare de mover la pierna derecha. Mi Gremlin me dice que no pare de parpadear. Mi Gremlin me dice que no pare de rascarme la mano. Mi Gremlin me dice que no pare de rascarme la espalda. Mi Gremlin me dice que no pare de perda. Y picor. Mi Gremlin me dice que no pare de rascarme la nariz. Mi Gremlin me dice que mueve las piernas. El mío dice que abrace a mi compañero. Miguel, mi piso es tomar a los hombros. Mi Gremlin dice que mire la hora. Mi Gremlin dice que me rasque el brazo. El mío dice que cierre los ojos. Mi Gremlin dice que me rasque la mejilla. Mi Gremlin dice que me muerda las uñas. Mi Gremlin dice que me rasque la cabeza. Mi Gremlin dice que me pete los dedos. Mi Gremlin dice que me sienten al suelo. Mi Gremlin me dice que no pare de manear los dedos. Mi Gremlin dice que no me pare de reír. Mi Gremlin dice que toque el suelo. Mi Gremlin dice que la meра la muñe. Gracias por ver el video.